¡Como todo es muy divertido! ¡Como todo es muy divertido! Nadie pudo ayudar, nadie pudo ayudar Mientras la pobre pataleaba sin parar ¡Ay! ¡Ay! ¡Al fondo fue a parar! ¡Al fondo fue a parar! ¡Ya todo parecía terminar! ¡MURIÓ! ¡Ya fue! ¡MURIÓ! ¡Ya fue! ¡MURIÓ! ¡Ya fue! ¡MURIÓ! ¡Ya fue! ¡MURIÓ! ¡PIRRRGRRGEL! Chiquita 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 ch No, 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 ella de nuevo está acá, ella de nuevo está allá Que parece que volvió a resucitar, que yo la vuelvo a nombrar Que la vuelvo a nombrar, es un consuelo porque ella ya se fue Ya murió, ya go, ya fue, murió 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 Y así quedamos presentados los Super Cadillac en nuestro programa Bien, 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 bien Este es el anticipo de que tiene que haber más Muy pronto, haciéndonos compañía, los Super Cadillac en nuestro programa Gracias, chao, hasta la próxima, ya volvemos